Y en actividad del Abierto de los Cabos, el mexicano Alex Hernández quedó eliminado en la segunda ronda ante el número 9 del ranking ATP, Félix Auger, alias Sim. El reporte lo tiene mi compañera Jimena Rodríguez. Hola, Mine. Muy buenas noches. Un gusto saludarte desde el tercer día de actividades en el Abierto de los Cabos, este torneo ATP 250 que disputa su sexta edición. Y bueno, hasta este tercer día entraron en acción ya los grandes protagonistas y entre ellos está el número 9 del mundo, Félix Auger, alias Sim, que se enfrentaba al mexicano Alex Hernández. El joven de 23 años el día de ayer dio la nota y tenía el apoyo del público, por supuesto, porque logró una victoria histórica para los mexicanos que llevaban una racha negativa de 26 partidos sin poder ganar un duelo en un cuadro principal de un torneo ATP o Grand Slam. Bueno, dio muy buena batalla, sin embargo, termina cayendo 6-3-7-5 y esas fueron sus palabras al terminar el encuentro. Ah, me siento muy bien, te digo, como repito, confianza y bueno, estos próximos torneos espero que sean muy buenos porque la verdad, tenísticamente me siento muy bien. Este, mejorar físicamente, yo creo que eso es lo, ahorita lo más importante, este, había bolas que de repente no llegaba y él se movía mejor que yo, eso, eso yo creo que es lo principal. Ahí escuchamos el que dio tan gratos momentos a la afición que se encuentra aquí en Los Cabos, Alex Hernández, habrá que echarle un ojo, por supuesto, a lo que haga este año. Por otro lado, también en unos momentos participación de Santiago González en dobles ante Reyes Varela, así que también esperemos ese resultado de mexicanos.